Estamos prácticamente fundidos, todos los asesores decían que convoquemos al club, que vayamos a una convocatoria. Y fue Chiquitapia con su poder político y un amigo mío, Pablo Tobillino, que nos hizo una estructura de un desendeudamiento que si no hubiera sido por ellos y por el ministro Massa que nos ayudó a pagar seis inhibiciones que teníamos FIFA, no hubiera sido posible. Ellos nos dieron una mano muy grande para arrancar y hoy estamos... Gracias.